Una pelota. Muy buen balón a la espalda de la defensa. ¡Está el primero del partido! ¡Iba a llegar en un momento u otro! Les costó una barbaridad, pero lo que cuenta vale. Esa presión pudo al fin conquistarse y marcar el gol. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. ¡Suscríbete al canal!